Y aquí, personales, ¿cómo estáis? Soy Elikino26 y estamos en algo nuevo, en algo, bueno, nuevo, nuevo para el canal, no que sea nuevo el juego, da igual, el caso es que estamos en Bioshock, no sé si lo pronunciado bien, pero bueno, me da un poco lo mismo, es el primero, vamos a jugarlo, ¿este es un primer episodio? Sí y no, os os explico cómo va a funcionar, ¿vale? Si te gusta esta serie y quieres otro episodio más, apóyalo con un like, es gratis, tardas dos segundos y así me hace saber que te gusta, si veo que os gusta mucho, pues tendremos un segundo episodio, para los amantes de Apex, tranquilos, que Apex sigue estando en el canal, lo que pasa es que esto es como algo adicional, distinto, me apetecía, así que vamos a darle, iniciar el juego, vamos a darle caña, a ver qué tal, lo dicho, si os gusta, al final del vídeo, dejar un buen like, ¿cuánto va a durar este vídeo? Pues, no sé, pues unos 30 minutos, 20-30 minutos, más o menos, bueno, dicho compañeros, vamos a darle nueva partida y vamos a ponerlo así un poco para que se vea más que nada por vosotros, porque claro, yo lo grabo a 720, yo lo voy a ver bien, pero vosotros a lo mejor lo veis un poquito más oscuro, no lo sé, así que hay un poquito más, vale, fácil, media, difícil, yo qué sé, media, ¿no? Me imagino, o sea, media, no me va a meter, perejil, métete difícil, no me da la gana, no quiero, vale, déjame, hasta el Adam no se podía domesticar a un niño más que a una boa constrictor, no me entera una mierda, sinceramente, o sea, ¿para qué te iba a mentir? 1960, en el medio del Atlántico, oh my god, espero que los juegos se subieron a ese avión, espero que se esté escuchando bien, ¿eh? Dijeron, hijo, eres especial, naciste para lograr grandes cosas, ¿sabes qué? Tenían razón. Ojo, espero que el audio del juego se escuche bien, y cuando haya una cinemática, obviamente, yo me voy a callar, por si hay alguien que nunca ha visto un gameplay que no sea de un, bueno, un gameplay de modo historia mío, pues hago eso, obviamente. O sea, cuando viene una cinemática, yo me callo a la boca. Bioshock, vale, me queda claro dónde estamos. ¡Ojo! ¡Ojo, que me ahogo! ¡Zocorristas! ¡Zocorristas! Madre mía, tú. Y yo, me estoy mareando, tú. Me estoy mareando, tú. A ver, un bolso. ¡Corre, coge el collar, que eso vale dinero! Pero, bueno, en verdad, cuando te estás ahogando, no piensas mucho en eso, ¿no? Pero, bueno. Y yo, y yo, y yo... Esto era un avión, ¿no? Por lo que ves. Ah, vale, no puedo... Ah, ¿no puedo controlar la cámara? No, no puedo. ¡Ojo! ¡Qué maficio! Eh... Bien, bien, o sea, ¿por dónde voy? Me subo aquí arriba, ¿no puedo subirme aquí arriba? ¿No? No puedo subirme aquí arriba. Eh... ¡Oye, va, que me quemo! ¡Que me subo! ¡Que me subo! No, ¿por dónde tengo que ir, tío? O sea, me resulta un poco curioso. Imagino que para allá grande, ¿no? No sé, es que estoy un poco flipando, ¿sabes? A ver, hay una torre ahí, enorme. Ah, vale, es por aquí, es por aquí. Perdonadme mi deficiencia mental, que soy gilipollas. ¿Qué suena? Bueno, claro, ¿qué suena? Hay un avión hundiéndose, ¿sabes? Y yo espero estar en silencio. Soy tonto, perdonadme. Lo he dicho. Bueno, imagino que tendré que ir por aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda, amigo! ¡Ayúdame! Necesito comida y, bueno, y secarme y necesito muchas cosas. ¿Curarme? No sé si necesito curarme. ¿Estoy herido? No sé. Me acabo de caer de un avión, o sea... ¡Ojo! ¡Hola! ¿Aquí hay algo? No, simplemente otra escalera por si doy la vuelta. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, Mercedes! ¡No! ¿Alguien puede... Gracias. Justo iba a decir, digo, ¿alguien puede encender la luz? No woods or kings. Vale, no hay dioses ni reis, solo hombres. Mamia, mi inglés. Soy un manco con el inglés, ¿vale? Pero ahora justo, pues, me ha dado por acertarlo. Eh, ojo. Oye, pues, se ve bastante bien para el tiempo que lleva el juego, ¿eh? O sea... ¡Ojo! Vale. ¡Hola! ¿Qué es esto? Esto es un huevo gigante. Es un huevo... ¡Hola! Está la puerta abierta. Palanca... Es que... A ver, es bastante intuitivo hasta ahora, ¿vale? O sea, lo que pasa es que yo soy un poco gilipollas. El primer episodio, pues, será, imagino, que un poco lento, despacio. Normalmente, también os digo, en este tipo de vídeos no suelo hacer cortes, a no ser que tenga que buscar algo y lleve 45 minutos buscándolo. Pero normalmente en este tipo de vídeos no suelo hacer cortes porque quiero que viváis conmigo la experiencia. Si me tiro 30 minutos y avanzo poco en el juego, quiero que veáis esos 30 minutos conmigo. ¿Me entendéis, no? O sea, a veces... No sé exactamente cómo es este el juego, pero, por ejemplo, si conocéis... Perdón. Y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí... Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor. Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral. Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Ojo, chaval. O sea, pero claro, aquí hay algún fallo y se... Y adiós al edificio, ¿no? O sea, hay alguna fuga y adiós. Ah, bueno, claro, está ese señor ahí soldando, claro. Ah, amigo mío. Bueno. 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 Vale, ¿saben que estoy aquí? Bien. No sé si eso es bueno o malo. No tengo ni idea. El caso es lo que estaba diciendo que si... Por ejemplo, si conocéis la saga de Fallout... Yo en la saga de Fallout me gusta lootear mucho. O sea, me gusta verlo todo con detenimiento. Cada rincón, cada tal. Entonces eso pues también va a venir en el gameplay. O sea, no voy a ir full directo al grano. Que a lo mejor sí. No lo sé. Pero al menos que simplemente pues eso. El caso. Parece ser que hemos encontrado... Bueno, que hemos tenido un accidente en el avión. Y justo hemos caído al lado un faro. Que al entrar pues parece ser que nos ha llevado a un submarino. El huevo este flotando. Batisfera. Eso. Batisfera. Que no me pasé. Vale. Hola. Y nos ha llevado a una ciudad bajo el agua. Se escucha un poco bají, pero lo escucho hasta yo bajo. Espérate un momento. ¿Puedo? Un momento. Ajustes de sonido. Está todo a tope, tío. Hostia, espérate que creo que lo he quitado. Ah, no. Está todo a... Ahí. A tope. Ojo. Yo no he visto nada, eh. Yo... De verdad que yo no es... Mira, yo miro para otro lado y hago como si... Como si no estuvieses. Como si yo no hubiese visto nada. Dan mal rollo y todavía no te estoy viendo. Hombre, se ve que muy agraciano eres. No te... No te me subes que me ahogo. Que se me hunde el bicho. Mira, no se me... Ay, madre mía. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando. O sea, no sé qué está pasando. ¡Eh, que me lo está abriendo! ¿Me lo está abriendo? ¿Por qué son tan chispos? ¿Qué es eso? Ah, vale. No, no, que me lo está abriendo. Pero bueno. Oye, no quiero problemas. Aléjese. Adiós. Pero bueno. Tranquilo, Spiderman. Tranquilo, Spiderman. Eh... Un momento. ¿Puedo subir la sensibilidad? Controles, sensibilidad. Sí. Vamos a subir un par de puntitos. Bueno, aún así... Joder, está muy lento esto, tío. Eh... Joder, no. Vamos a ver. Opciones. Controles. Ahí. Otro par de puntitos. Pues... Sigue muy lento. Pero bueno, da igual. Así mismo. Coge la radio. ¿Cómo que coge la radio? Ah, coño. Joder. Por tal, anda que no brillas, a ver. Atlas. Vale. Entonces hay dos tipos de gente. Vale. Hay dos tipos de gente, de persona. Está en los feos esos y el Atlas este. Vale. Yo me fío, yo me fío de ti. ¿Esto se puede abrir de alguna manera? Eh, eh. Me estás dando mal rollo, tú. ¿Qué dice? Está cantando. Oye, 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 oye. Tú, 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 pero... Eh... Espérate. Necesito el hombre este. ¿Qué había aquí? ¿No tiene nada? ¿Puedo atizarle con un cartel? Hombre, yo lo cogería, eh. Yo, si estuviese aquí, yo lo cogería. Le pego un pepinazo con el cartel en la cara. Y se lo arreglo, fíjate. Hola. ¿Veis? Muy oscuro esto, pero yo también, eh. O sea, yo no veo... ¡Coño! ¿Qué susto me he pegado con la luz? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Bueno, bueno! ¡Un dron, tú! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Dale, dale, dale! Vale, triángulo para saltar. Ok. Vale. ¿Cómo lo sabía? Digo, algo se tiene que poder coger. Vale. ¿Puedo atizar? ¡Alto la mano, policía! ¡Estoy armado! Vale, ¿y ahora dónde voy? ¿Por qué no? Por aquí, imagino. Esto es lo único que tiene... ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? ¡Hostia, qué botón más feo es para agacharme! ¡Ah, destroza los escombros! ¡Ah! Vale. ¡Cole! ¡Che, che, che! ¡Tuso! ¡Tuso! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Ven para acá, que te quiero atizar! ¡Eh! ¡Hola! ¡Tuso! ¡Tuso! ¡Fuera! ¡Tuso! ¡Qué aguanta! ¡Madre que te parió! Vale. ¡Prizar matón! ¡Ah, vale! Tiene jeringa de EVE y botiquín. Ok. Vale. ¿Has conseguido un botiquín? Pulsa círculo cuando estés herido para usarlo y curarte. Ok. ¿Estoy escuchando a una niña? No, ¿una mujer? ¿Eh? Ah, estoy escuchando, ¿eh? ¿Qué es esto? Electrorallo. ¡Ujú! O sea, ¿en serio ves una inyección en una máquina dispensadora? Si no me como ni los sándwiches que hay en las máquinas dispensadoras por miedo a que lleven ahí una semana, me voy a inyectar algo que esté en la ma... ¡Venga, hombre! Hostia, tú. Bueno, el tío que ha hecho chispa ahora, tú. ¡Juego no! ¡Tú chispeante! ¡Ojo! Bueno, tú, que me ha dado un ataque... ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto? ¿No me he muerto? ¿Sigo vivo? ¿Me escucho pasos? ¡Ojo! ¡Un tío feo de estos! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, no. Son personas normales, pero llevan una máscara. ¿Dónde va como una máscara? ¿What? O no son personas... Bueno, a ver, normales no son, o sea... Tiene la boca deformada. O sea, vale, personas normales no tienen algún problema porque están idos de la olla. Ya, de hecho, me recuerdan a los del Fallout 76, a los de la colmena, a los bichos estos. Ojo, o sea, ese bicho es muy grande. O sea, casi me pisa. Ojo, una niña del demonio. Digo del demonio porque le brilla los ojos, ¿no? ¿Qué tiene esa niña? ¿Qué es eso? Cuidado, no me apuntes con eso que te atizo. Vale. Una niña del demonio. Un bicho que casi me pisa. Unos seres... No, ojo. Vale, ojo. ¿Tiene límite esto? Ah, pues sí. Vale. En un tubo no... Espérate, no me estoy tirando. A ver, esto tiene límite, que supongo que será la barrita de abajo de la vida. ¿Puedo pillar más? No, no. Vale, entonces... Hay una niña... Con un bicho... Lanzo una destruyera al interruptor... ¿A qué interruptor? ¿A ese? ¿A ese de allí? No, más que nada porque está brillando, ¿sabes? Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago yo para lanzar el rayo si no tengo rayo? Ah, vale. Vale, 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 vale. Entonces, tengo que lanzar un rayo al interruptor... ¿Pero qué interruptor? Es que tampoco me lo ha dicho. O sea... Veo que es... Ah, el de la puerta para usar... Ah, vale, ese de ahí... Joder, soy gilipollas. Mira que está echando chip. Vale. ¿Y esto hace daño? Ojo, ¿qué es eso? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¿Y ahora yo qué hago? ¿Me he quedado...? Puede pasar por aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que me hundo! Madre mía, tuto el agua. Madre mía, la calia al avión, la calia al pollito... ¡Mira el pez! ¡Tranquilo! Yo te quito el sufrimiento. Te empujo para el agua. No puedo. Vale, entonces... Hay una niña con los ojos brillantes... Que le sigue un bicho muy gordo... Y luego hay un tío que me quiere ayudar... Eh... Jeringa de... Mira, vale. Hay un tío que me quiere ayudar... Eh... ¿Esto qué es? Vita cámara. ¿Qué es esto? Si mueres a manos de los habitantes hostiles de Rapture... Volverás a la vida de una pieza... De la última vida cámara que hayas pasado. Lo habrás recuperado aparte de tu salida... Y siempre pondrás en menos o en mínima cantidad de EV. Vale. Eh... Perfecto. Entonces, esto es donde reaparecemos. Me encanta. ¡Eh! Espérate. Entonces, los seres... Los tíos... La gente mala, deforme y loca son Splicer. Luego está el Atlas este que me quiere ayudar... Que no sé cómo se llama. Yo digo Atlas porque pone Atlas. Ha ido por aquí. ¡Oh, coño! ¡Qué susto! ¡Susto! ¡Me has dado! ¡Toma! ¡Ah, vale! Los paralizas. Pensé que los iba a matar. Vale. Registrar. Botiquín. Jeringa. Perfecto. ¡Fuera! 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 ¡Tusto! ¡Tusto! Oye, pero es que siempre me quitan... O sea, siempre me quitan vida. O sea, no... ¿No hay ninguna manera de bloquear? ¿Cómo? ¿Cómo bloqueo? ¡Fuera! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tusto! ¡Tusto! ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! Vale. Esto va aquí. ¿Esto no puedo coger su arma? No. ¡Hola! ¡Bas tardes! ¿Me meto aquí? ¿Me meto aquí? Vale. Es bastante intuitivo por esa parte. Bien, bien, bien. Por ahora, el panorama que tenemos es bastante curioso. Tengo familia. He de sacarlos de aquí. Pero los splitters me han separado de ellos. Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty, entonces quizás, solo quizás. Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo. Pero eres la única esperanza que me quiera devolver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptune's Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Vale, me parece estupendo que tengo que ir a Neptune's Bounty. Pero, claro, yo acabo de caer aquí y no tengo ni puta idea de dónde estoy. Ah, vale, me lo puedo... Eh... A ver... Es que me da mal rollo una mujer mirando un carrito cantando en esta situación que lleva una turía en la mano. O sea... Hola, ¿eres la familia? Esto está pasando antes y no... ¡Mi bebé y yo! ¡Ah! Me cago en la madre que te... Cómo lo sabía, cómo lo sabía. Cómo lo sabía que estabas loca. Cómo lo sabías. Tenías cara loca. Y dirás, ¿no has visto la cara? Lo intuyo. No sé. Eh, da igual. Vale, tenemos pistola. Tengo... Vale, pero ¿cómo... Cómo cambio yo de... Ah, por aquí. Vale, 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 vale. Mira la máscara, qué chula. Vale. La música. ¡Oy! ¡Hostia, qué bonito peo, tú! Bueno, bueno, tú. Un bonito borracho. Ah, vale, se pasa el corrido. Vale. Dispensador de periódicos. Mira, aquí hay algo. Dólares. No sé qué voy a comprar aquí, sinceramente, pero bueno. Tengo un dólar. Eh, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Hala, hala, hala! Tú, tú, tú. ¿Qué es esto? Pero... ¿Qué pasa? Vale. ¿Por qué el agua sale amarilla? Seguro que es agua esto. Eso lo estoy robando, eh. Agujero a la pared. ¿Qué es esto? Diario. Mantén. Eh, Brenda. ¿Te importa decirme por qué hay una cuchara del tamaño de la roca de Playmoth en la pared del váter desde hace ya tres semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo, pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Portnetsion a intentar divertirse un poco. Y lo único en que pueden pensar es en la ceste que viene de tu cagadero. ¡Arréglalo! Ojo. Vale. Mucho cuidado. Baja el arma un momento. ¿Quieres? ¿Crees que el sodeallado es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensarás lo que pensarás sobre el pie y el mal en la superficie. No vale de mucho aquí en Raptor. Esas Little Sisters llevanada. El material genético que mueve el cotarro en Raptor. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo necesita. Vale. Eso es una Little Sister que veo que no está muy cuerda porque le clava en el mismo sitio la cosa que tiene en la mano. ¡Te lo advierto! ¿Ves? Lo vuelve a sacar. Lo vuelve a entrar. Lo vuelve a sacar. No sé. Es un poco... Es una Little Sister. Esa es la niña del demonio de antes. O sea, las niñas del demonio se llaman Little Sister. A partir de ahora se llaman niñas del demonio. Vale, por aquí. ¿Y por qué me está llevando hacia la niña? ¡Hola, niña! ¡Hola, niña! ¿Qué tal, niña? Bueno, ese está perdido. ¡Ojo! ¡Odiós! ¡Ahí va! Bueno, bueno, espérate, espérate. ¡Tía! Le ha tirado una silla, tú. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Odiós! ¡Olea! Vale, yo no he visto... ¡What! Bueno. Y yo, el cristal la ha roto. La ha roto. ¡Ay! Big Daddy, vale. ¡Hola! Vale, espérate. Vamos a registrarle pistola y tal. ¿Cuántas pistolas? ¿Por qué tengo tantas pistolas ahora? ¿Por qué tengo dos? Vale. ¡Eso es un Big Daddy! Ha venido por aquí. Vale. Uy, ¿dónde era para guardar la pistola? Ya se me ha olvidado. Es que no lo he visto siquiera. ¡Hola! Buenas tardes. Mira, aquí hay otro. Aquí hay otro. Otro cada vez. Torta rellena de crema. Vale. Vale. Bien. ¿Por aquí hay algo? Espérate, voy a ver si por aquí hay algo. Proyectiles. Dólares. Bueno, tenemos cinco pabelios. Ni tan mal. Comentario del director. Ha desbloqueado un episodio de los comentarios del director. Puedes reproducirlo ahora o acceder a él más tarde desde el menú principal. La letra de spoiler. Comentarios incluyen un debate de profundidad sobre los detalles de la trama, incluido el final. Vale. Ah, bueno, está en inglés. No entiendo. Así que lo quito. Como está en inglés, lo quito. Lo siento. Vale. Seguimos. Seguimos por aquí. ¿Cómo que limpia? ¿Cómo que limpia? Que voy a limpiar la calva. Mira, perejil, si tiene pelo. Ya, pero se lo voy a quitar a hostias. Quita. Dulce. ¡Ah! Coño, qué susto me ha dado. Qué susto. ¡Tulce! ¡Huera! ¡Buah! Vale, no tiene nada. Quiero ir a paseo. Eh... Eso debe decir. Digo, voy a curarme un poco porque... Un splinter en el agua. Dale con el electrorayo. ¡Ojo, ojo! Pero ese es... ¿Este no es el Big Daddy de antes? Hola. Vale, o sea, tiene... Cadáver. ¡33 pavos! ¡Muy, no! Se está moviendo. ¿Por qué se mueve? ¡Te reviento, pavos! ¡Te reviento! ¡Te killo la vida! Vale, seguimos. ¿Dónde estoy? Y aquí una pinta cámara de esta. ¿Dónde tengo que ir? Ah, por aquí. Vamos. Seguimos. ¡Coño! ¡Hala, hala, hala! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que me lanza fuego! ¡Pero bueno! ¡Míralo! ¡Hostia! ¡Coño! Espérate, 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 espérate. ¡Tú estás siguiendo aquí! ¿Que me estás disparando? ¡Me estás jodiendo la bola! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Eh, eh, eh! Bueno, espérate. Espérate. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Este tiene la pistola. Tiene que tener balas. ¡Y un café! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Bueno, más gente, tú. Bueno, bueno, pero ¿qué quieres? ¡Fuera! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ir cayendo, ir cayendo! ¡Ah, sí, me gusta! ¡Eso es! Oye, menudo consejo el del agua, tú. ¡Dio, madre mía! Vale. Saqueamos. 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 Perfecto. ¡Vámonos! Vale, otra forma. Por allí. No sé cuándo va a durar el vídeo, ¿eh? Bueno, a lo mejor dura más de 30 minutos, no tengo ni putera. Pero si dura más, es lo que hay. Seguro que a los que os gusta, lo podéis ver en varias partes. O sea, a lo mejor hará un cachito, después otro cachito. Gracias. Estoy atrapado. Muy bien. ¿Qué? Eh... ¿Qué? Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido O das vidania Como prefieras Eh... ¿Cómo salgo? ¡Ojo, ojo! ¡Que viene, gente! ¿Cómo salgo? Me marca por ahí, pero bueno Os ayudo, os ayudo Que os voy a reventar No, no puedo Vale, vale, vale Que vienen, que vienen Usar Salda aquí, por Dios Vale, bien A ver, primeras impresiones Es un juego que me está intrigando mucho Me mola La temática de la niña Del demonio Que le sigue el Big Daddy ese Eh... la gente que está loca me recuerda A los saqueadores de Fallout Y cosas así, en plan gente que no está moviendo la olla Me gusta Me gusta, me gusta, de hecho Lo seguiré jugando Depende de vosotros Si queréis Que lo suba o no Depende de vosotros Voy a ver que tengo que hacer ahora Vale, creo que hemos llegado ya A una segunda parte Voy a dejar el vídeo aquí Voy a guardar Eh... Nueva partida Ahí estamos Espero que os haya gustado Darle like si queréis Que siga El vídeo Porque esto ya es como otra parte ¿No? Sí Bueno, nada El caso Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!